...de la mañana un grupo de madres de familias se encontraron también sumamente molestas. Estuvieron protestando en los perímetros de la Plaza de Armas en contra del Gobierno Regional de Loreto. Ellas aseguran que se sienten discriminadas. Bueno, obedece al paseo que está haciendo la Tierra de China. Está comunicando que el Gobierno Regional está poniendo a sus mujeres a trabajar aquí en el centro de la ciudad para el tema de los bebidos. Entonces, nosotros creemos como ciudadanos loretanos y quinteños y también que hemos apoyado a los gobiernos de la región para que se reeligen. No tienen que discriminar a las mujeres del sindicato. Nosotros queremos tener una participación de nuestras mujeres en la sociedad, que también son ciudadanas peruanas. Con esto me quiere decir, Saúl, que prácticamente están dando paso o trabajo a integrantes del Gobierno Regional, a damas del Gobierno Regional. Claro, nadie está en contra del trabajo. Lo que pasa es que no hay una coordinación estrecha entre ciudadanos y nuestro presidente. Lo que queremos es que alguien le dé la cara y que nos dé una solución. Las mujeres quieren trabajar. Ellas suben, son madres solteras algunas. Entonces, no por el hecho de que esté un sindicato vas a discriminar. Nosotros sentimos y presenciamos realmente que las mujeres están siendo discriminadas. ¿Qué es lo que va a hacer ahora la Construcción Civil en caso de no dar solución el Gobierno Regional a esa situación que vienen atravesando las damas? Vamos a parar a todas las mujeres del Gobierno Regional. Vamos a parar hasta que no haya una solución. Tiene que haber una solución. Queremos a la presencia del fiscal que intervenga en esta oportunidad, porque dado que esto se puede propagarizar más. Y es más, todavía aún no se suman las mujeres del pueblo. Las mujeres del pueblo van a ser más mujeres. Y todo va a ser un cargamontón para la seguridad regional, pudiendo coordinar antes de que se... Ayer, prácticamente, a impuesto ellos en condición. Han venido y se han posicionado en todas las obras. Y eso, pues, nosotros rechazamos como sindicato. En caso de no dar solución, ¿qué medidas van a tomar? Medidas más radicales. Pediremos apoyo, pues, a las autoridades que tienen la región para que dé una solución. ¿Decido cuánto tiempo se viene dando esta discriminación en Paraná? ¡Mujeres unidas jamás serán vencidas! 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 Y a todos estos funcionarios que las contraten para que ellas también puedan entrar a laborar en esta obra grande que es del entubado que, debido a las lluvias del día de ayer y los venterrones, muchos de estos tubos han volado.